Después de la derrota directorial en 1820, la oligarquía porteña tomaba sus recaudos para asegurar sus ventajas. Si no lograba imponer su hegemonía en todo el país, se mantendría separada de las demás provincias, o sea, comando o me separo. Revolución y lucha por la organización y la Confederación Argentina. Los primeros años de nuestra patria desde la perspectiva del profesor Juan Antonio Vilar. Una edición de la colección académica de Eduner.